¿Qué pasaría si viajáramos a la velocidad de la luz? Seguramente ya has visto en películas o algunas series o demás caricaturas que los personajes pueden transportarse de un lugar a otro a velocidades muy elevadas, ya sea corriendo o por medio de un vehículo, pues estos viajes que se realizan a la velocidad de la luz no parecen crear efectos secundarios en algunos ejemplos que has visto, ya sea en tus películas favoritas y pues parece ser un medio muy fácil de aplicar. Pero eso en la vida real es completamente falso. Por esta razón te hablaré acerca de qué pasaría si viajáramos a la velocidad de la luz. ¡Comenzamos! El mundo en el que vivimos se rige por varias leyes que durante todo este tiempo se han estudiado por grandes científicos, físicos, matemáticos e ingenieros, con el fin de poder aplicar los conocimientos para mejorar y avanzar como especie. Tan extraño como parezca, el universo y el planeta en el que vivimos son impresionantes y desconocidos, pero se volvería aún más extraño si pudiéramos viajar a la velocidad de la luz. Digo en este caso si pudiéramos porque aún no es posible realizar viajes espaciales con esta capacidad de velocidad. En cuanto a la teoría de la relatividad de Einstein, que trata de explicar lo que ocurre cuando se viaja a la velocidad de la luz, indicando que el tiempo y el espacio no son constantes, Por esta razón, la distancia entre dos puntos varía según la velocidad a la que se mueve el objeto. Asimismo, también se ve afectado el tiempo. Pero, ¿cómo cambia el tiempo y el espacio cuando viajamos a la velocidad de la luz? En el caso en que estuviéramos en el espacio y viajáramos a la velocidad de la luz, el tiempo pasaría mucho más despacio, si lo comparamos con otras personas que se encuentran en la Tierra. Aunque nosotros no lo notemos, podríamos pensar que nada ha cambiado y que todo sigue igual. Sin embargo, en el momento en que veamos a una persona que está en la Tierra, notaremos que él ha envejecido mucho más que nosotros. Incluso, las distancias cambian ya que en nuestro caso sería mucho más corta. A continuación, te presentaré la teoría de los gemelos en el espacio, en la cual se ha revelado cómo el espacio cambia el ADN. Tal es el caso de Scott Kelly, un astronauta gemelo que pasó 340 días, para ser exactos, en la estación espacial mientras su hermano se quedó en la Tierra. En 2015, la agencia espacial estadounidense lanzó una misión inmediata protagonizada por dos astronautas. Estos fueron los hermanos Scott y Mark Kelly. El objetivo de la misión fue analizar cómo el espacio afecta el cuerpo de Scott, que duró casi un año. La particularidad es que Mark se quedó en la Tierra para poder comparar y realizar todas las pruebas posibles durante el regreso de su hermano. Las primeras observaciones indicaron la modificación en los genes de Scott y la longevidad. Algo muy notorio fue el alargamiento de sus estructuras, ya que habían crecido 5 centímetros, esto debido a la ausencia de gravedad que provoca que los discos espinales se expandan. Ahora, imaginemos lo que pasaría si se pudiera realizar un viaje al espacio a la velocidad de la luz. ¿Qué efectos podrían ocurrir? En el caso que se lograra construir propulsores capaces de desplazar una nave a velocidades relativistas, los pasajeros no estarían tan cómodos, ya que el trayecto no sería tan agradable, como suele pasar en las películas, encontrando problemas en la capacidad del cuerpo humano para soportar cambios bruscos de velocidad, ya que en un viaje con estas características tendría una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo, y algo de lo que casi estoy seguro es que moriríamos en cuestión de segundos. Esto consecuencia de la elevada radiación en el espacio a la que se estaría expuesto, que es cerca de 10.000 sieverts por segundo, así que nos desintegraría en cuestión de segundos. Aunque podríamos pensar en algún tipo de traje para poder protegernos de esta magnitud de radiación, es tan elevada que sería casi imposible fabricar un blindaje con estas características. Los físicos Gerald Clever y su compañero Richard Obose son dos catedráticos que supuestamente han complementado la teoría de la manipulación de las dimensiones, espacio-tiempo, y en el que proponen que con la ayuda de una burbuja de gran cantidad de energía, se podría propulsar una nave con una velocidad como la de la luz. El método que estas dos personas proponen se basa en el modelo matemático realizado por el físico mexicano Miguel Alcubier, quien plantea una solución para las ecuaciones de Einstein en su teoría de la relatividad. Además, se supone que de esta forma las naves espaciales alcanzarían distancias espaciales ya que la nave permanecería inmóvil y a su vez el espacio se movería alrededor de la nave sin oponerse a la teoría de la relatividad de Einstein. Pero para que esto suceda, los físicos proponen que se debe aportar una energía necesaria para producir este fenómeno y esa energía debería ser equivalente a la masa de Júpiter. En el caso hipotético que se lograra construir naves espaciales y trajes con características específicas para soportar elevadas temperaturas, radiaciones y velocidades en el espacio, ocurriría algo extraño y sorprendente al viajar a la velocidad de la luz durante un tiempo y regresar a la Tierra después de la travesía podríamos notar que todos estarían un poco más viejos dependiendo del tiempo que durara el viaje. Esto es debido a que a esta velocidad el espacio y tiempo se ven afectados de manera que nosotros que estamos en el espacio no envejeceríamos de igual forma que las personas que están en la Tierra. Espero les haya gustado este video. Esto fue ¿Qué pasaría si viajáramos a la velocidad de la luz? No olvides darle pulgar arriba y comentar qué tal te ha parecido. Soy Eduardo Mesa y te espero en el próximo video. Gracias.